La selección de Nicaragua arrancó las eliminatorias mundialistas de forma categórica con una victoria 5 a 0 sobre Anguila en el Estadio Nacional de Fútbol. Dos goles de Luis Capote, uno de Juan Barrera, Luis Galeano y Norfran garantizaron el triunfo histórico. El duelo de vuelta será en Anguila el 29 de marzo. Tras finalizar el partido, los jugadores del azul y blanco se retiraron en tranquilidad mientras los aficionados celebraban desde las graderías.